Lente Regional, noticias y opinión. Los recursos naturales que nos ofrece Dios para disfrutar en esta temporada de verano. Primero, se acercan las elecciones a Cámara y Senado. Tenemos nuestros candidatos en el departamento del Caquetá. Vamos a hacer una comparación versus los aportes directos. Es importante que antes de elegir, revisemos bien los aportes, el trabajo que ha hecho cada uno de estos candidatos por el departamento del Caquetá. Pero si queremos ver algo directo, miremos dónde contribuyen, miremos la placa de los vehículos particulares donde se movilizan estos candidatos, dónde están matriculados, esos aportes de esos impuestos, a dónde se están yendo, dónde están siendo sus contribuciones en materia de impuesto de vehículos automotores estos candidatos que se movilizan por todo el territorio galleteño haciendo su campaña. Es importante que echemos un vistazo para que por lo menos esa contribución que hagan estos candidatos de sus vehículos, de estos impuestos, sean directamente para el departamento del Caquetá. Dos, vamos a hablar de los recursos naturales, los recursos hídricos. En esta temporada de verano es importante visitar varios balnearios naturales que nos ofrece nuestro departamento del Caquetá. Pero lo importante de visitar estos balnearios no solamente es ir a conocer, sino dejar limpio el sitio donde vamos a bañarnos. Muchos sitios nuevos naturales que hemos conocido, pero posteriormente vamos e encontramos basuras en estos sitios. Hombre, no seamos desagradecidos con la naturaleza. Nos están ofreciendo una belleza, nos están ofreciendo un sitio donde descansar, donde pasar este verano. Por eso lo importante es que usted deje limpio, lleve su bolsa de basura y recoja los residuos sólidos que deposite para que no dejemos este sitio natural sucio. No seamos sucios con la naturaleza. Recordemos que con usted, con usted, hacemos más por el Caquetá. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.